La reciente encuesta nacional de seguridad pública urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía reveló que en Oaxaca la basura es la principal preocupación para 9 de cada 10 habitantes. Se estima que tan solo en la capital oaxaqueña se generan diariamente 800 toneladas de basura, de las cuales el 42% corresponde a basura orgánica, el 8% a reciclados y el otro 50% restante corresponde a basura que ya tendría que estar en el destino final, que no se generó del día pero por alguna razón se encuentra en las calles, contaminando el suelo y con el riesgo de contaminar los mantos acuíferos. Aunque Oaxaca produce entre 3.500 y 4.000 toneladas de basura al día, apenas la tercera parte se va a los 30 rellenos sanitarios con el debido registro, mientras que el resto llega a 20.000 tiraderos clandestinos, destacando dentro de ellos cuencas de ríos al ser considerado erróneamente como una zona de eliminación de residuos por las mismas corrientes. La nueva investigación publicada en la revista Avances Científicos ha descubierto que el 80% de los residuos como el plástico y otros desechos se distribuyen entre más de 1.000 ríos en el planeta. Han estado depositando estos residuos en el playón del río Atoyaca, contaminando e incurriendo en delitos ambientales, en donde, insisto, no ha actuado la autoridad. De acuerdo al colectivo de organizaciones ambientalistas de Oaxaca en la entidad, 6 de cada 10 ríos están contaminados no solo por la basura, sino por las más de 124 pipas de aguas negras que se descargan a los afluentes, al considerar la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable, que en el 2022 se descargaban 36 litros por segundo de aguas negras en los principales ríos como el Atoyac y el Salado, sin que hasta el momento se haga algo en estos cinco años de propuestas y designación de recursos.